bienvenidos gente de youtube como están soy cetiba-san y continuando con la serie hungry shark y entonces el día de hoy vamos a intentar conseguir la super misión 15 que la verdad es que estoy dudando si podré conseguirla o bueno va a ser algo de jugar mucho rato porque son 650 millones de puntos o sea yo yo creo que yo no he llegado ni los 200 millones ahora para hacer todo eso he llegado a 160 millones y quieren que hagas 650 voy a hacer lo mismo que hice en el vídeo pasado de actualizarlos más o menos luego de un tiempo de estar jugando así que nos vemos en unos minutos bueno gente ya llevo aquí 10 minutos jugando y miren como les contaba es algo que va a ser bastante demorado porque ya llevamos apenas llevamos 10 minutos bueno es que apenas digo ya hemos 10 minutos jugando aquí y apenas hemos conseguido 100 mil puntos son 600 mil y ya estamos llegando a ese momento en el que ya no me salen más ya no están saliendo tantos tiburones grandes como antes entonces yo supongo que en una contramedida de de peligro aquí lo que voy a hacer es meterme en un portal porque ustedes saben en los portales como tal vez sea inmortal y no y no pueda salir de ellos entonces tal vez sea más lento pero en algún momento tal vez pueda completar además igualmente si me muero en los portales lo único que van a hacer es regresarme acá al mundo normal entonces estoy pensando hacerlo porque miren que ya no están saliendo tiburones grandes por por las zonas entonces tal vez si me meta allá se recarguen todos porque así también dejo que como que descansen del caos estoy por acá y de pronto aparecen muchos más así que vamos a ir hacia allá primero voy a ir hacia el de la nieve y les cuento como me va por allá listo nos vemos en cinco minutos diría yo uy bueno gente 15 minutos llevo aquí uy estoy que me muero hoy estoy quedando mal en frente de la cámara todo el rato yo aquí haciendo más a crecí claro ahora sí empiezo a grabar y me empiezo a morir bueno el caso es que pues por ahora es muy tranquilo esta zona no sé en comparación a afuera del portal si me está yendo bien o mal pues no sé si me estoy demorando más o que si me está yendo peor pero pues por ahora yo siento que vamos por el buen camino no parece que corra mucho peligro igualmente ya saben que si morimos nada más nos devolvemos para para la para el mundo normal así que o sea en serio que aquí ya no hay ya no atención ya cosa es solamente estar comiendo y pues ya sabemos que si comemos pingüinos nos aumenta el tiempo aquí así que prácticamente estoy aquí infinitamente hasta que muera así que yo pues si le el reporte es que no sé si me está yendo bien pues aunque tal vez esté progresando más lento también es útil y nos sirve meternos acá al portal sigue siendo una ayuda lo único que estoy viendo malo de meternos al portal es que cuando ya salgamos vamos a salir o sea con no con hambre pero ya el hambre nos va a estar bajando muy rápido mucho entonces tal vez sea bastante terrible la por la dificultad para sobrevivir cuando cuando muramos aquí pero yo tengo la esperanza de poder continuar y poder sobrevivir y no y poder conseguir la misión es que si no la consigo ya pues entonces no sé cómo la conseguiré porque no pues no sé qué decirles es es algo de que si no lo consigo ya pues no creo poder lo conseguir más adelante porque es algo que no debería de dificultarme mucho y espero sea así y bueno pues ya no tengo nada más que agregar no hay mucho que comentar la verdad como les digo no no hay muchos problemas no hay muchas cosas que entre comillas estorben o molesten aquí solo es estar dando vueltas literalmente ustedes han visto ya he dado varias vueltas ese es el recorreo que yo estoy dando y así me está funcionando ya estamos que llegamos a las 200 mil y llevamos 20 minutos o sea más o menos cada 10 minutos voy siguiendo día 100 mil o sea que digamos que voy a estar aquí una hora supongo yo que va a estar una hora con ésta con esta misión es la misión en la que más me demora y obviamente el vídeo que más largo voy a tener que editar porque pues ustedes lo van a ver cortico pero si me va a tocar editar bastante obviamente como ya llevo acá hablando bastante pues cuando llegue a los 20 minutos todavía no voy a hacerles una una retroalimentación de lo que ha sucedido así que nos vemos por ahí en media hora bueno no en media hora sino cuando ya llegamos cuando ya lleve 30 minutos de juego ok pues pensaba que iba a decir que parece ser que ya voy a salir del portal pero no sobreviví entonces nos vemos cuando llegue para de los 30 minutos gente hemos llegado 30 minutos de partida les digo esto no creo poderlo conseguir en este momento en esta partida no creo por la conseguir se los juro ya no aparecen es ya no aparecen estas ya no aparecen criaturas en el mundo normal ya he muerto creo si no estoy mal unas cuatro veces y obviamente las primeras dos las reviví con no creo que tres las primeras dos veces las o sea yo utilice los primeros dos anuncios y ya utilice la primera gema para revivir y todavía queda demasiado y es que ya no aparecen tiburones grandes ya ya no aparece nada entonces me mantengo muriendo de hambre porque ya estos estos pequeñitos no son suficientes para nuestro crack en ya la llana da mucha hambre muy fácil y ya no aparece nada es en serio les voy a voy a intentar mostrarles cómo es la situación en este momento bien acabo de salir de aquí y no apareció nada y es que no crean que me los comí cuando yo llegué tampoco había nada listo a ver vamos a venir aquí y vamos a bajar cierto porque normalmente por allá abajo salen muchas cosas el crack en que aparece por aquí nada el megalodón tampoco me morí de hambre voy voy a gastar otra gema para mostrárselos si no vuelvo a morir ya aquí muere el vídeo bajamos no salió nada no sale el godzilla que hay pues el chargira que aparece por aquí me esperen que me estoy muriendo de hambre si hay ya se parece por aquí tampoco y ya no es que no aparecen yo estoy acá sobreviviendo como puedo con lo que me salga tengo estoy por ahí por todo la intentando comer cualquier cosa pero ya no por ya no por por los puntos ni nada sino porque o sea ya no me queda de otro ya la vida se drena el crack ya está cansado de vivir y no me ayudan los que aparecen la vida está bajando demasiado y no aparece nada es que no aparece nada ya entre a los dos portales ya hice de todo y simplemente no alcanza todavía no hemos llegado ni a la mitad de la misión y ya estamos aquí es llorando por sobrevivir no nos sale nada es en serio y pues ahorita porque estoy yendo por donde los humanos porque yo normalmente no paso por donde ellos pero si no estaría en la inmunda todavía viniendo por aquí visto el crack en que aparece por acá tampoco de milagro me salió aquí este tiburón blanco creo que es y este tiburón y este pirotiburón porque normalmente ni siquiera salen ellos por aquí no sale nada por acá normalmente creo que aparece un crack en o algo nada vamos a subir porque por abajo nos más nos morimos y miren que ya estamos a punto de morir no es no voy a poder ni mostrarles aquí bajamos que acá y sale en alan y que leo y que yo no es que nada y ya me va a morir acá abajo que sale un kraken vamos a ver si nos alcanza a mirar nada no hay nada en ningún lado ya no sale nada y apenas llamamos doscientos millones de puntos y son seiscientos millones de puntos yo no sé cómo completar esa misión es en serio lo que voy a lo que va a tratar de hacer para el video de mañana si no hago eso no sé qué más hacer voy a intentar comprarme todos los objetos que me den puntos esperé ahorita vamos a les voy a mostrar lo que es gente no sé si sea este me entra y sale flotador de donut creo que es el de la el evento pero yo no va a pagar aquí 19 mil pesos colombianos en eso la verdad flotador de aros yo me imagino que es no es en serio que no sé qué hacer porque no creo que sea algo de mejorar a nuestro crack yo lo estoy mejorando cada que puedo pero no creo que sea eso porque porque si no no pues o sea es que tampoco sea mejorarlo no nos da mucho vamos a ver de aquí que nos da y vamos a ir mirando cuánto sería el presupuesto para mirarlo de los puntos aquí nada ok puntos gorra de béisbol aunque no vea el sombrero de copa nos da más pero vale gemas la gorra creo que da más sí o tal vez me compro el de supervivencia tal vez podría ser otra cosa en vez de comprar el que nos de puntos compramos el que nos de más supervivencia tal vez para durar más pero creo que no va a comprar más los de puntos por ejemplo mire este el mostacho nos da de más 10 puntos pero vale gemas que más aquí este nos da más cinco de puntos y comprarnos todo lo que en todos los accesorios que nos den puntos y tal vez así nos nos iría mejor o yo creo que vamos a dejar esa misión en stand by y porque igualmente no hay peligro de que yo la consiga mientras yo con el crack en voy consiguiendo moneditas ayer se ahorita estoy un poquito tensionado por por como resultó eso pero pero bueno vamos a ver cómo me envuelvo ya después mañana ya que esté más fresco de haber descansado el jueguito nos vemos espérate que no termine de despedir muchas gracias por haber estado viendo este vídeo denle like comenten y suscríbanse si les gustó estén pendientes para más que yo acá sigo y nos vemos hasta la próxima